¿Dónde fuiste muerto? Según tú, desde el 2008 Si se acaba de levantar después de que usted estuvo de fiesta, de que usted estuvo de grito Vea como la violencia manchó la celebración En un ataque donde civiles resultan muertos y heridos En un principio se habló de 3 muertos Pero no, ya son 7 los muertos y más de 80 los heridos Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Con las heridas del cuerpo cicatrizadas, pero con las del alma abiertas Quienes vivieron el atentado del 15 de septiembre del 2008 en Morelia Luchan por salir adelante con secuelas o ausencias que este hecho les dejó Sueño de la vida y de la historia